hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo generar ingresos por internet antes de continuar con el vídeo los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana y así brevemente les avisarán apenas nos montemos un nuevo vídeo entonces continuemos con el vídeo en este vídeo vamos a hablar de cómo ganar bitcoin cada 24 horas en este caso pueden observar que hemos recibido los pagos directamente cada 24 horas ustedes pueden cobrar los cada 24 o dejar que se vayan acumulando y así hacer cobros más altos por ejemplo pueden observar que cada 24 horas se cobra lo que es un dólar y medio en este caso acá acumulamos cobramos 6 acá también cobramos 4 pero ya estamos haciendo los cobros cada 24 horas porque el bitcoin en este caso se encuentra al alza y va a dar un boom entonces en este caso hay que aprovechar y cobrar lo que más se pueda por medio bitcoin bueno la empresa de la cual vamos a hablar la cual nos está haciendo estos pagos se llama golden team golden team es una plataforma la cual nos da un bonus de registro de 10 de 100 rublos que equivalen a 10.000 puntos en la página para nosotros empezar a hacer la compra de un arbusto pequeño o sea este arbusto pequeño el cual da 100 hojas por hora pueden observar que del pequeño al mediano hay un por 10 el pequeño vale 10.000 el grande vale 100.000 pero da 1000 hojas por hora y ya del mediano al grande hay otro por 10 o sea que el pequeño el grande un por 100 este árbol vale es un millón pero da 10.000 hojas por hora o sea que cada rublo directamente acá la página como es rusa se mueve más que todo en rublos pero se puede cobrar por medio de bitcoins también y pajir acá un rublo tanto de retiro como de depósito equivalen a 100 bloques ya les voy a explicar cómo funciona cuál es el método de la página y cómo vamos a obtener una rentabilidad hacia ella vamos acá juego acá en juego pueden observar que se encuentran nuestros arbustos lo único que hacemos es recolectar sus hojas y venderlas al venderlas acá nos dice que nos van a dar un bloque este cada 20 hojas nos va a dar un bloque este bloque se va a dividir al 50 por ciento al lado izquierdo y el 50 por ciento a mano derecha o sea que para que no se acrediten de a un bloque acá a ambos lados tenemos que vender 40 hojas como mínimo en este caso vamos a vender un millón cuatrocientos cincuenta y seis 586 nos acreditan con 36 mil hojas a ambos lados que pueden observar y directamente el saldo que ustedes tienen el saldo derecho es el de compra en la página y el saldo izquierdo es el de retiro ustedes pueden hacer el intercambio del izquierdo al derecho nos van a dar un 10% adicional a las monedas que cambiemos para hacer compras en la página tanto arbustos actualizarlos y así sucesivamente para el retiro es muy importante tener energía pero esta energía se puede comprar directamente con los bloques de parte derecha acá en mercado energía recuerde que para activar este mercado energía se requiere una inversión mínima de mil rublos o sea equivalente a aproximadamente 16 dólares acá vamos a venir a hacer la compra yo tengo un incremento diario de 100 mil 886 o sea que puedo comprar 100 mil bloques diarios pueden observar que ya el día de hoy los compré con la tarifa actual de cuatro punto de punto 493 me dieron 49.73 de energía cada una energía equivale a un rublo nosotros podemos incrementar lo que es nuestro ingreso diario que sería este si en este caso yo tuviera 200 mil puntos de compra me hubieran dado el doble o sea 100 rublos y así sucesivamente se puede incrementar con la energía que tengamos o sea cada 80 de energía nos van a dar mil bloques para la compra de esta tarifa o sea que cada 80 nos equivalen a mil o sea que digamos si vamos a poner 10 mil serían 80 de energía que necesitamos pero el cual ya con estos 10 mil se nos incrementaría acá ya sería 110 mil y podríamos cobrar más energía diario entonces para hacer el retiro en este caso lo vamos a hacer por medio de bitcoins pueden observar que ya el día de ayer día de hoy también recibí el pago o sea como es ruso yo soy en estos momentos soy en Colombia sé que acá aparece el 28 pero sinceramente fue el 27 en las horas de la noche Colombia entonces acá pongo lo que es mi monedero puede ser de bitcoins o pajir kiwi ya de wet money la que ustedes deseen en este caso voy a hacerlo por medio de bitcoins lo pegamos ponemos acá dice que el mínimo son 100 rublos yo voy a retirar mínimo 100 rublos ya que diario retiro 100 rublos ¿por qué? porque si me dan 50 de energía diario si yo cobro 100 mañana cobro otros 50 y así sucesivamente entonces todos los días me va dando para yo ir cobrando de a 100 de a 100 de a 100 y ir así capitalizándome con bitcoins o ya ustedes pueden cobrar por medio de pajir por rublos si quieren hacer inversiones por cuenta de rublos y así sucesivamente entonces en este caso le damos retirar y en este caso pueden observar que inmediatamente nos restan la energía dice que el pago se encuentra pendiente vamos a refrescar vamos a retirar y podemos observar que el pago se ha procesado entonces en este caso amigos lo que vamos a hacer es directamente vamos a nuestro monedero vamos a refrescar para ver si ya llegó el pago y pueden observar que ya el día 28 el día de hoy acaba de llegar nuestro pago directamente y se encuentra en pendiente entonces amigos yo los invito a trabajar GoldenTee es una plataforma que lleva ya 3 años 5 meses trabajando la cual nos permite generar ingresos tanto por pajir dólares y por Bitcoin entonces sin más nada amigos que decir los invito a que suscriban a nuestro canal para que puedan estar atentos a nuevos videos nuevas formas de como generar ingresos por internet y participen en nuestros sorteos entonces nos vemos en otro video hasta luego